Hola amigos, bienvenidos a mi canal. El Grupo 5 realizó la noche del viernes, 31 de marzo, el primero de los tres conciertos que ofrecerá en el Estadio San Marcos, como parte de la celebración por su 50 aniversario. Además de la energía que desbordaron desde el imponente escenario, el espectáculo también estuvo cargado de mucha emotividad. Cristian, Andy y el Merchai-Pen se mostraron conmovidos y no pudieron evitar derramar lágrimas mientras tocaban el teléfono, uno de sus grandes clásicos. Gracias a la tecnología, el vocalista de la agrupación cantó junto a su fallecido padre, el Merchai-Pen, mientras las pantallas proyectaban su imagen. Gracias Dios, gracias a todo nuestro público maravilloso, fue una noche llena de emociones. Gracias por cantar todas nuestras canciones, publicó la agrupación en su cuenta de Instagram. El emotivo episodio fue registrado en vídeo por los asistentes del concierto y rápidamente se hizo viral en las redes sociales. Los comentarios no se hicieron esperar y muchos coincidieron en señalar que los tres hermanos habían hecho realidad el sueño de su padre. olvidado de mí. ¿Cómo voy a olvidarte si has sido tu en mi vida? La otra más querida, la reina de mi amor. Que estemos separados El destino querido Que estemos separados Porque si no han podido Es acabado este amor Una uña para el bebé Que llegue el jugador de Grupo 5 Manos arriba Hasta el cielo señores ¿Dónde están los hinchas de Grupo 5? Levanten la mano Más arriba Más arriba Más arriba Más arriba Qué dificultad Pero ensayamos tantas veces Para hacerme aportes Para hacerme aportes Para hacerme aportes Para no ayudar Y es tan emocionante Cantar con mi padre ¿Y tú qué opinas de todo esto? Si te gustó el video No te olvides de darle manito arriba Suscribirte al canal Activando la campanita Para estar al tanto De más información Saludos Saludos